Dice, hay el dominio, los puntos de corte con los es y las asíntotas de la función f de x igual a 4x partido 2x más 1 Dominio, ¿cómo se hace el dominio? ¿Cómo? No Para hacer dominio se iguala el denominador a cero Si tiene dominio no, si no el dominio es todo r, o si no tiene raíz El dominio es todos los números salvo el menos un medio Lo que sí es verdad es que el dominio te indica que puede haber una asíntota vertical Que la función cuando x vale menos un medio, el denominador es cero Y queda un número partido cero Entonces es verdad que cuando hay una asíntota vertical hay que hacer el límite por la izquierda y por la derecha de ese número Ahora, ¿tú cómo haces esto? Ese límite Que como lo haces, tú Sí, yo lo hago sustituyendo, pero eso nunca lo puedes poner en el papel del examen Jamás Un matemático esto lo hace de cabeza Entonces yo lo voy a poner entre corchetes Esto no lo puedes hacer en el examen No lo puedes escribir Tú puedes poner resultados Porque eres muy listo Pero no lo puedes escribir Yo me cojo una x Que esté cerca A menos un medio, pero por la izquierda ¿Qué número pongo en la x? Que se acerca a menos un medio por la izquierda ¿Eh? Sí Menos cero coma cinco ¿Cuánto más cerca mejor? No Ese no es por la izquierda Fallo Ese es el fallo típico Típico Por eso me ha gustado este ejercicio Porque tiene el menos aquí Y todo el mundo dice Menos cero coma cuatro ¡No! Por la izquierda el menos cero coma seis No me gusta Está muy lejos Yo tengo un trastorno excesivo compulsivo Y tengo que poner aquí Menos cero coma cincuenta y uno Y no me quedo tranquilo Es decir Si tú coges el menos cero cincuenta y uno Y lo sustituyes Te queda Cuatro por menos cero coma cincuenta y uno Partido Dos por menos cero coma cincuenta y uno Más uno Y esto es Cuatro por menos cero coma cincuenta y uno Partido Ya te digo Ya te digo que esto A mí no me hace falta hacerlo así Yo lo veo del tirón Pero Esto da ciento dos Ciento dos Es un número grande positivo Esto tiende a más infinito Y el otro Pues me cojo una equis de cerca Pero por la derecha Pero por la derecha Por ejemplo Menos cero coma cuarenta y nueve Cuatro por menos cero coma cuarenta y nueve Partido dos por menos cero coma cuarenta y nueve Más uno Cuatro por menos cero coma cuarenta y nueve Partido Que tiene toda la pinta que va a dar menos infinito Efectivamente Menos noventa y ocho Que es un número grande negativo Esto tiende a menos infinito Este truco No lo puedes usar en el examen Que no lo puedes poner Lo haces corriendo y lo pones Y yo te digo Cuando te entrenas Es que lo ves Menos infinito y más infinito Efectivamente es una asíntota vertical Pues por los lados Tiende para un lado más infinito Y para otro menos infinito Va así Me han pedido El dominio Las asíntotas de la función Ya sé que tiene una asíntota vertical ¿Puede tener otra asíntota? ¿Otro tipo de asíntota o no? ¿Y cómo sabes tú si tiene horizontal o no? Muy fácil Para ver si una función Tiene una asíntota horizontal Tienes que hacer límites Cuando x tiende a más infinito Menos infinito Y que te dé un número En las racionales como esta Te tienes que acordar ¿Cómo se hacían los límites? Que dependía De la x que tuviera Mayor grado en el numerador Y de la x que tuviera Mayor grado en el denominador Si m era mayor que n Esto crecía más rápido que esto Y tendría a más o menos infinito Si esto era igual que esto Te daba un número Que era una asíntota horizontal Y si te daba M menor que n Esto crecía más lento que esto Y como esto estaba abajo Te daba cero Que también es una asíntota horizontal Entonces siempre que el grado mayor de esta Sea igual o menor que este Tiene una asíntota horizontal ¿Cuál es la asíntota horizontal de esa? Son iguales Que es 2 Pero no te vale Con saber que es 2 Porque puede ser En una asíntota horizontal Puede ser por aquí y por aquí Y por aquí y por aquí Entonces vamos a usar El mismo truquillo Que hemos usado Para calcular el límite Cuando aquí extienda más infinito Y el límite Cuando aquí extienda menos infinito De esto Que yo uso el siguiente truco Más infinito es un número muy grande ¿Si o no? Pues yo me cojo Que esto no lo puedo poner en el examen Tú pones por ejemplo X igual a 6 Que es un número grande Y lo sustituye Te queda 4 por 100 400 partido de 201 Y ese número Y ese número te da 1,99 1,99 Es 2 Pero por abajo Casi llega a 2 Pero no llega a 2 Se queda por debajo Y para menos infinito Y para menos infinito Te coge X igual a menos 100 Y lo sustituye Te queda Menos 400 Partido Menos 199 Da 2,01 Y eso es 2 por arriba Ya está Ya está casi lista la función Ya está casi lista 2 por abajo Y 2 por arriba ¿Vale? Y me pide también Los puntos de corte Los puntos de corte Son muy fáciles Con el eje Y Es cuando X vale 0 Que sería 0 partido 1 Que es 0 Y con el eje X Cuando Y vale 0 O sea que tendría que igualar 4X Partido 2X más 1 Igual a 0 Para que esto sea 0 Basta con que el numerador sea 0 Así que solo corta en el punto 0,0 Y con esto y un viscoso Hago un dibujo Pero bonito, bonito A ver Que no te piden que la dibuje Pero tampoco te piden Que es jugar fútbol Y tú juegas fútbol Que se las cosas bien Que quede bonito A ver 2 menos 1 medio Yo creo que con 2 rayitas aquí Va que chuta Dibujo La acíntota vertical Que es menos 1 medio Pasaría por aquí Oh Peazo de acíntota Y la horizontal Que es 2 Y me queda Menos 1 medio Por debajo Más infinito Por debajo no Por la izquierda Menos 1 medio Por la izquierda Más infinito Menos 1 medio Puede ser Más infinito Menos infinito Más infinito Menos 1 medio Por la derecha Menos infinito Ahora Más infinito 2 por abajo Es decir Que pasa por aquí Y menos infinito 2 por arriba Pasa por aquí Y corta en el punto 0,0 Es decir Que pasa por aquí Es decir Que me puedo hacer Una idea De que va a ser algo así Se llama hipérbola De toda la vida Y yo nada más Veo esto Ya veía la función En mi cabeza Esa es La hipérbola Se hacen las acíntotas El El puntito Del centro De la función Está donde se cortan Las acíntotas Y puede ser Por aquí Por aquí O por aquí Por aquí Y esta es Por aquí Por aquí Porque esto Es positivo Con esto Y esta es Es positivo Y esta es Es positivo Gracias por ver el video